Cuando nosotros hablamos de esta revolución y de esta conformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, estamos hablando de los grandes componentes que tiene, que es, uno de ellos es cambiar el modelo de financiamiento, cambiar el modelo de gestión y cambiar el modelo de atención. Brevemente, tenemos muy pocos tiempos, porque me quiero evocar a lo que dijeron en el video, falta médico, hay que desplazarse, las policlínicas, etc. Me voy a contestar un poco porque hay que dialogar con la gente, si no, estaríamos haciendo una incursión exclusivamente teórica, la queremos hacer en la práctica. Modelo de financiamiento, evidentemente ha cambiado el financiamiento de este Uruguay, pero no ha cambiado por un problema del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque ha cambiado uno de los componentes importantes, la política fiscal. El IRPF, que algunos se asustan, pero el IRPF fue y será una herramienta muy interesante, muy importante, que probablemente hay que modificarla, cambiarla, ajustarla, dialogarla, discrepar, pero es una forma también donde el pueblo uruguayo también hace reformas en el tema económico, financiero. Fíjense, cambiar la política estructural donde el empleador y el empleado se ponen de acuerdo porque hay que ingresar determinados conglomerados al Seguro Nacional de Salud, al FONASA, donde hace poco tiempo este país no pensaba en los peones rurales, no pensaba en las trabajadoras domésticas, hoy lo tenemos integrado, aparte de los profesionales, aparte de nuestros 400.000 niños y aparte de un conjunto, ¿hubieron resistencia? Por supuesto que hubieron resistencia. ¿Por qué? Porque queremos un país de primera y solidario también, o intersolidario intergeneracionalmente. Cambiar la modalidad de nuestro sistema de educación también implica un arista donde, ¿cómo formamos a nuestros recursos humanos en salud? También, pero lo tenemos que cambiar desde el ámbito de la primaria, la secundaria, la enseñanza superior o terciaria también. Por lo tanto, también no hay ningún sistema nacional o sistema de reforma en salud si no tiene cambios estructurales más profundos. Busquemos nosotros entonces la participación de la gente, que por ahí está y hay que ejecutarlo. Díganme y busquemos un país en el mundo donde el usuario, el trabajador, no solamente van a tener derechos, sino que también van a tener obligaciones. Es un tema interesante que hay que desarrollar. Probablemente en el movimiento sindical o en el movimiento de los trabajadores tengan cierta cultura mucho más arriesgada. En los usuarios es difícil, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo nos decía, hace la tuya, dale, tu problema es tu problema, tu problema es salud. No, hoy el movimiento de usuarios, que somos todos, del presidente o la niña o el niño que nace hoy es un usuario, tiene que también ser solidario, trabajar en grupo, decidir en grupos y hacer que los determinantes en la salud sean eso. El modelo de atención creo que va a ser el más costoso de todos, no económicamente, cultural, sociológicamente y antropológicamente. Tenemos una cultura de trabajar con la enfermedad, no con la prevención, y ni la promoción, ni la rehabilitación integral. Fíjense, tres palabras mágicas que parecen muy fácil, pero hay que trabajar con la prevención, porque el que trabaja con la prevención evita la enfermedad, por lo menos en tiempos primarios. Y el que trabaja con la promoción se tiene que poner de acuerdo de lo que están diciendo acá. Señor de la educación, ¿qué hace usted con esto? Señor del Mides, ¿qué hace con esto? Ministerio de Transporte, ¿qué hace con esto? Los problemas se toman en la promoción, es buscar problemas para resolverlos en la institución, en territorio y con la gente, nada más ni nada menos. ¿Qué papel juega la salud? Mucho, porque el 70 o el 80% de nuestras enfermedades son psicosociales, o psicosocio-económicas, o psicosocio-políticas y económicas. ¿Qué es eso? Ah, porque es el modo en el cual vivimos, nos reproducimos y somos culturalmente allegados a algunas determinantes. Por lo tanto, si no cambiamos esto, nos vamos a seguir enfermando de las mismas cosas. Si nosotros no cambiamos los factores de riesgo de los determinantes sociales, fíjense que lo que les digo, los determinantes sociales, la salud, ¿qué hace con los determinantes sociales? No solamente pone ambulancia, sino que trabaja sobre los determinantes sociales. Y les doy un ejemplo que somos no solamente campeones de América y tenemos un sistema nacional de salud en revolución. Somos el país que está luchando contra el tabaco. La ley antitabáquica, disminuimos el 27% de los infartos de miocardio hace un año. Fíjense, un factor de riesgo. Por lo tanto, ¿qué precisamos? Ejercicio, cambiar de modos de vida, estilos de vida. ¿Pero para qué? Para vivir mejor. Porque la salud es eso. El bien vivir, como lo dicen los aymaras, el bien vivir hay que tomarlo, el bien vivir. Y están cerquitas. Y el bien vivir, ellos saben muy bien vivir de la tierra, del aire y la ecología. Yo no digo que todos vamos a ver los pajaritos. No, en absoluto. Pero sí digo que el bien vivir es cambiar y trabajar sobre algunos factores de riesgo que significa. Pero tenemos que atender también la enfermedad. La tenemos que atender. Y hay una cosa muy importante que me parece que hay que derimir en este tema. La red de atención primaria. Y acá toca mucha cosa. Nosotros hablamos de red de atención. Que tiene que estar vinculado directamente a lo que se conoce comúnmente como el primer nivel de atención. Donde se debe ingresar nuestros usuarios, que somos todos nosotros. A darle resolutividad a los problemas de enfermedad. O controles, o de prevención, o de programas, o de planes. Donde se deben resolver los problemas. Donde, en territorio. Fíjense. Pero si no damos resolución ahí, el usuario o el ciudadano tiene que ir al segundo nivel de atención. Eso significa ponerse de acuerdo. O sea, lo que se llama derivación del paciente. Y si no lo podemos resolver en el segundo, que generalmente es el hospital, lo tenemos que resolver en el tercer nivel de atención, donde hay mayor complejidad. ¿Por qué? Porque ahí está la cirugía fina, la tecnología de deporte grande, etcétera, etcétera, etcétera. Construir la red de atención es uno de los retos que tenemos. Y ahí va el proyecto trilateral. Y ahí va el proyecto de salud rural. Y ahí va el proyecto de salud mental. Podríamos decir muchos proyectos, pero son los proyectos que hoy queremos empujar. Y en Artigas, en Ribera, en Cerro Largo y en Rocha. Fíjense. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera amigable donde el trilateral va a trabajar entre el componente brasilero, el componente de la cooperación alemana y el componente uruguayo. Nada más ni nada menos. Nosotros tenemos que trabajar en la complementariedad de servicios. ¿Qué es eso? No es la venta de servicios, es la complementariedad de servicios. Porque si queremos tener una tecnología de mediano porte en un lugar, evidentemente los que estamos en el rubro decimos que sirve para tanta población, para menos población. Y si quiere tener un mamógrafo que es para 50 o 70 mil personas y resulta que hay 20, pero hay 60 afiliados, ah, sí, yo te pongo el mamógrafo, tú me pones el médico y tú me pones la enfermera y complementamos el servicio. Estoy dando un ejemplo. Y así lo podemos hacer con muchos ejemplos. Porque las inequidades también se dan entre Montevideo, el interior, y entre la capital y el Uruguay profundo. Ahí queremos llegar. Estableciendo recursos humanos, sí. Y si no los tenemos, y los tenemos restringidos por un problema de formación, que vamos a pedir que se formen más, lo podemos hacer complementando. O lo podemos hacer con algunos métodos. Rondas, policlínicas, ómnibus complementarios, etc. Hay mucha metodología de trabajo. El tema es llegar donde tiene los problemas la gente y trabajar con la gente. Sin exclusión. La reforma a la salud es un tema del país, no es un tema de un ministro o de un ministerio o de una fuerza política, inclusive. Es de todo. El que se enferma, no le preguntamos qué cree o qué piensa y a quién votó. Cuando se enferma, se enferma. Por lo tanto, la concepción también que tenemos que tener sobre este tema es que el trabajo en salud no solamente es complejo y altamente sensible, sino que es democrático. Hacia la democracia. Vamos a tener imaginología nueva en este departamento. Mamógrafos, citoscopía rígida. Vamos a tener pronto. Ya está en el pedido de un programa que estamos haciendo con el PP. Importante. Este es un anuncio importante y hay que usarla apropiadamente. Segundo, vamos a desarrollar programas, como dije, el trinacional. Pero también vamos a desarrollar el programa de salud mental. Podría haber horas de ese tema. Pero me parece que deben ser las preguntas que ustedes hagan. Esta es una emergencia sanitaria importante. Esta sí que es. Emergente en Artiga, y yo sí, y el Ministerio y la Reforma están muy preocupados por ese tema. No es un tema menor. Pero también tenemos buenos resultados. Y termino con esto. Porque la inequidad no se mide solamente en recursos financieros, económicos y recursos humanos. La inequidad se mide en 20 centímetros y 12 kilos. Cuando nosotros estudiamos los quintiles superiores con ingresos y los quintiles inferiores, vemos un niño de 15 años en distintos quintiles con distintos pesos y distintas tallas. Eso es lo que nos preocupa. Porque ese es el futuro del Uruguay. Y nos preocupa. ¡Suscríbete al canal!